Pregunta Pregunta Que si te quiero Siendo tan pobre Siendo un don nadie Y yo les contesto Que eres mi todo Y Porque tengo tu amor ¿Para qué Quiero más Me conformo con ser Tu amor ¿Para qué Quiero más Critican Que no somos Pareja Porque yo Dicen busco riquezas Y que tú Vives en la pobreza Y que yo Si tengo malicia No saben qué Mi mayor delicia Es porque Porque tengo tu amor ¿Para qué Quiero más Me conformo con ser Tu amor ¿Para qué Quiero más Quiero más Uh 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 Critican Que no somos Pareja Porque yo Dicen busco riquezas Y que tú Vives en la pobreza Y que yo Si tengo malicia No saben qué Mi mayor delicia Es porque Porque tengo tu amor ¿Para qué Quiero más Me conformo con ser Tu amor ¿Para qué Quiero más Uh 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 Gracias por ver el video.